Hola, hoy vengo a contarles la historia de Mediaguerda Segura, la historia de una mujer como muchas mujeres que llegaron a mediados de los 80 y 90 a Medellín a construir su vivienda con sus familias, solas, a una ciudad totalmente desconocida, pero que como ella pudieron sacar adelante a su familia y son un ejemplo hoy de la lucha social, comunitaria y de la construcción de eso que llamamos hoy la vida en comunidad de muchos de nuestros barrios. María Elvia, como les digo, llegó con sus siete hijos inicialmente hacia el sector de la ladera y después pudo conseguir un lote por los lados al pie del morro San Díaz Pan de Azúcar y allá comenzó a construir su casa con plástico y madera para darle una vivienda a sus hijos, pero además siempre tuvo la idea de que sus hijos tenían que estudiar, que la única esperanza de tener un mejor futuro para ellos era la educación y entonces su trabajo en la plaza minorista donde bajaba permanentemente y los recorridos también que muchas veces le tocó hacer, siempre era pensando cómo era posible formar a su familia, darle su alimento, tener un techo y salgarlo y poco a poco generando esas posibilidades de progreso para ellos. Pero yo también entendía que no solo estaba con que ella se preocupara de su familia, sino que tenía que preocuparse del barrio. Entonces, desde el comienzo, ella se unió a la Junta de Vivienda Comunitaria, a la construcción de la escuela, a la construcción del acueducto y a toda iniciativa comunitaria que había en el sector. Elvia estaba siempre ahí siendo presente y sacando adelante y con su amor y con su capacidad de conciliación y con su propuesta de convivencia, pues siendo posible que esos sueños comunitarios se hicieran realidad. Ariadne Pia después conformó con otros mujeres, el grupo de mujeres del barrio, que entre otras cosas recibió por su trabajo alrededor de la paz, de la convivencia, de la memoria, del reconocimiento como antioqueña de oro hacia el año 2007-2008. Ellas fueron un ejemplo de lo que eran capaces de generar las mujeres en tiempos donde el conflicto armado parecía negar toda posibilidad de paz y de convivencia en el sector. Elvia entonces hoy coordina el programa o el grupo de la tercera edad del barrio. Es siempre un ejemplo, un ejemplo de vida, pero un ejemplo de amor, de lucha, de esfuerzo, de convivencia, de construcción de tejido social, de construcción de ciudad. Nada de lo que hay en ese barrio no tiene la voz silenciosa muchas veces de ella, pero que también es la esperanza y es lo que hoy pueden ver en sus frutos cuando vemos en el barrio una escuela que hace parte de la planta oficial, un acueducto con agua potable, el alcantarillado, unas mejores vías de acceso para todo su barrio. Ella es, digamos, se siente todo el orgullo de que ella, en silencio muchas veces, puso su grano de arena para que todo eso fuera posible y siempre fue un referente de amor y de posibilidades para todos los habitantes. Yo aquí, a través de ella, quería rendirle un homenaje a esas mujeres y decirles que esta ciudad siempre tendrá una inmensa deuda de gratitud y amor para ella. Muchas gracias.